Por decreto de la Secretaría de Educación del Norte de Santander, la comunidad educativa del Colegio Carlos Hernández Yaruro del Corregimiento de la Ermita, se enteraron de la decisión de la gobernadora encargada del departamento y la Secretaría de Educación en funcionar la institución con el Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro. Porque la verdad esperábamos otra solución por parte de la Secretaría de Educación Departamental, porque nos jugó sucio hablándolo así, nos dio como una puñalada en la espalda, porque realmente no nos trajo una solución. Esta institución fue creada en 1945, con más de 74 años al servicio de la comunidad y no me parece justo, no me parece justo para los habitantes de la ermita, porque esto es una institución, esto es un patrimonio cultural que tiene el corregimiento de la ermita y no me parece que la Secretaría de Educación tome una decisión tan injusta, tan irresponsable, donde guardamos las esperanzas por parte de ellas, de una solución justa y oportuna para esta institución y que nos tengamos que enterar por medio de este decreto, donde coloca la institución como una sede del Colegio Artístico. No me parece, señora Miriam Ortega, que tome esas decisiones así. Según reza el decreto, por no contar con 500 estudiantes en su totalidad en el Colegio de la Ermita, se fusiona la institución mediante resolución número 01-1111 y la comunidad educativa manifiesta que lo toma como acciones de represarias de la Secretaría de Educación de Norte de Santander ante los problemas que se ha tenido con las asignaciones de los rectores, porque nos explican por qué se toma una decisión como esta después de 74 años de existencia de la institución. Desde 1945 empezó con 94 estudiantes y nunca había pasado absolutamente nada. Nos hemos mantenido con 375 estudiantes y para que usted venga a tomar una decisión así. Nosotros tenemos 74 años, el artístico solamente tiene 17 años al servicio de la comunidad y no lo queremos y no lo vamos a permitir, ni los padres de familia, ni los estudiantes, ni los habitantes del Colegio de la Ermita, ni el cuerpo de profesores que vayan a acabar la institución por una decisión tan injusta. Los estudiantes salieron a vacaciones en el día de hoy con normalidad, pero manifiestan que el próximo 15 de octubre entrarán en paro indefinido.